Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una actividad más del Instituto Quevedo de las Artes del Humor. En esta ocasión vamos a hablar de Peridis y su obra con motivo de la exposición que tiene abierta en Valencia, en concreto en el edificio del reloj del puerto de Valencia. Para hablar de Peridis, de su obra y de esta exposición, esta tarde tenemos el lujo de contar con cuatro invitados excepcionales. En primer lugar, Esther Medán, buenas tardes, que es investigadora, gestora cultural y comisaria de esta exposición y que nos hablará del contenido que se puede ver en esta exposición. Buenas tardes, Esther. Hola, muy buenas tardes. En segundo lugar, Ortifus. Presentar a Ortifus en Valencia hay que atreverse mucho y yo no me atrevo porque es archiconocido, porque es una figura fundamental en la cultura de la comunidad valenciana y es humorista gráfico, que su trabajo lo hemos podido seguir a través del diario de Valencia, de Noticias del Día, Hoja del Lunes, Arran Levante, etc. Y también ha trabajado en varios años en fallas, con varios monumentos falleros que seguramente habrá oportunidad de comentar. Nadie es perfecto. Efectivamente. Y aquí la verdad es que su trabajo lo ha recopilado también en múltiples libros. Buenas tardes, Ortifus. Hola, buenas tardes. Y Manuel Álvarez Junco, que es diseñador gráfico, es académico, tiene una trayectoria amplísima en ambos ámbitos y es autor de varios libros, pero yo voy a destacar dos nada más. Uno es el diseño de lo incorrecto, porque es importantísimo en nuestro área, y el humor gráfico de los últimos libros que ha publicado Manuel Álvarez Junco. Además, Manuel es miembro del Consejo de Dirección del Instituto Quevedo de las Artes del Humor. Muy buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Solamente decir que también dibujo de vez en cuando, ¿eh? Sí, sí. De hecho, los libros que he comentado, alguno de ellos efectivamente tiene claros ejemplos de esa fantástica labor en ese campo. Y, por supuesto, José María Pérez, que es el centro de lo que va a girar esta mesa redonda y basado no solamente en José María, sino en esa exposición que vuelve a ser José María, porque esa exposición no es más que el reflejo del trabajo de muchos años y, por supuesto, una parte pequeña, porque el representar toda la obra de José María es algo harto difícil y eso nos hablará ahora Esther, que ha tenido que poner en el espacio que había, que siempre queda pequeño en estos casos, pues la obra en todos estos ámbitos en los que José María ha destacado, ¿no? Ha trabajado, por supuesto, es conocido por el área de humor gráfico, su billeta, su tira en el país, es de todos conocida, pero también es tremendamente conocido por su faceta de arquitecto. Y se sabe menos, pero sí se sabe menos que es él el que ha estado detrás de otras ideas, como puedan ser las lanzaderas o puedan ser las escuelas-taller, pero ahí ha estado como idea suya desde el inicio, por tanto, toda esa labor como emprendedor social también le vamos a repasar y desde luego como divulgador de la cultura en ámbitos, pues bueno, desde escritor que tiene varios libros que también se pueden ver en la exposición y quien no conoce todo su trabajo sobre el románico y seguramente ya los más expertos, pero sí que saben ese trabajo inmenso sobre la enciclopedia del románico por dar ahora unas pinceladas porque si no sería tremendamente difícil. Bueno, pues una vez que hemos presentado a las personas que nos van a acompañar esta tarde y que van a intervenir en lo que es esta en los próximos minutos, pues yo sí quiero empezar comentando un poquito, vamos a hablar de la exposición y quién mejor que para hablar de la exposición, su comisaria Esther, que cuéntanos un poco qué puede ver el espectador que se acerca hasta ese fantástico edificio que es el edificio del reloj. Importantísimo también comentar previamente que hoy estaba anunciado que estaría Vicente hoy aquí acompañándonos como director de comunicación y relaciones externas del puerto, que finalmente no ha podido ser, pero sí que también vamos a explicarnos Esther un poco la idea de estas exposiciones de humor y de otras actividades que se hacen en el edificio del reloj desde el puerto. Y en este sentido hay que agradecer primero al puerto y segundo personalizar en su presidente, Árabe Martínez, ese trabajo y ese empeño en acercar el puerto a la ciudad y el que ambos sean uno. Cuéntanos Esther cuál es esa línea de trabajo habitual en el edificio del reloj y luego nos centraremos en la exposición. Bueno, pues como bien estabas comentando, el puerto de Valencia lleva unas líneas en las que la intención es hacer un acercamiento más estrecho entre el puerto y la ciudadanía, que a veces nos resulta un poco lejano o ajeno. Bueno, en este sentido el edificio del reloj se convierte en una especie de, bueno, en un centro cultural donde se albergan diferentes actividades y entre ellas exposiciones. Y es cierto que hay que agradecer también esa iniciativa que ha tenido de utilizar el humor gráfico de forma ya desde hace unos años durante las fiestas navideñas para realizar exposiciones que son, por una parte, son agradables para el público porque el humor gráfico es algo que a todos nos hace sentirnos bien, nos hace ver una visión crítica de la sociedad a través de una mirada muy particular. y por otra parte porque el humor es un vehículo muy efectivo para transmitir diferentes valores con los que el puerto se identifica y entre ellos son los temas culturales, sociales y medioambientales. Sobre esta capacidad del humor para transmitir todo esto, pues nuestro compañero Junco ha escrito mucho sobre este tema y nos podrá explicar un poco más. En cuanto a las exposiciones, bueno, hemos hecho una exposición sobre la obra de Ortifus que tenemos con nosotros. El año pasado el protagonista fue la obra de Forges y este año hemos dado a conocer al público valenciano a Peridis. ¿Qué podemos ver en esa exposición, Esther, de José María? Pues en la exposición hemos intentado, como estabas comentando antes, dar una visión lo más amplia posible, pero también de una forma muy sintética de la obra de Peridis, porque la obra de Peridis es amplísima, no solo como humorista gráfico, que son ya más de 40 años en la profesión, con una viñeta diaria en el país, sino además su labor como arquitecto desde el año 69, que son muchos años y muchos proyectos, su labor como divulgador cultural, que podemos ver sobre todo en esos programas que recordamos todos de las claves del románico, y su labor también como emprendedor social, que quizás sea la etapa, la faceta menos conocida por el público en general. Intentamos resumir todo esto en la exposición a base de unas pinceladas, porque evidentemente no nos cabe todo esto, pero sí que creo que se consigue dar una idea aproximada para que uno pueda ver algo de cada una de estas facetas y por lo menos entienda la complejidad de la persona, que además, hay que decirlo, ha sido premiadísima, reconocidísima en todas las facetas que ha emprendido, y esto es importante tenerlo en cuenta, que lo que hace, lo hace bien. Y bueno, se trata un poco de esto, de dar a conocer a Peridis en esta ocasión. Muy bien, la exposición, Esther, recoge, como dices, distintos ámbitos, sobre todo también en la parte de humor gráfico, también se ha dividido en campos, digamos, porque también se ha limitado, porque, como bien dices, era difícil estar representado absolutamente todo, pero sí una serie de ámbitos que están también reflejados en la exposición. Eso es, hemos escogido o hemos centrado la atención en unos temas muy concretos, que son estos que comentaba al principio, que a la autoridad portuaria le interesa mucho destacar. Son los temas referentes a cultura, referentes a temas sociales, que temas sociales, pues hay problemas de igualdad de género, de diferencias, problemas que nos pueden afectar a todos y con los que nos sentimos identificados, y tema también medioambiental. En realidad, estos temas nos importan mucho, tanto al que produce la exposición al puerto como al público, a todos los ciudadanos, y en este sentido el humor sí que es verdad que nos ayuda mucho a comprender y a ser cómplices de esa denuncia que hace el humorista gráfico, que funciona como un comentarista de la actualidad en estos temas. Muchas gracias, Esther. Volveremos a la exposición, volveremos a preguntarte cosas, pero quería que también Manuel Álvarez Junco nos comentase un poquito, empezando por su vinculación con José María, desde ese inicio creo que coincidiste en cuadernos, pero ¿cuál ha sido esa trayectoria que has seguido de José María? Bueno, lo primero quería decir, bueno, por supuesto que estoy encantadísimo y que es un honor estar aquí, y sobre todo para hablar de Peridis, realmente es, bueno, todo el mundo lo conoce, no hace falta hacer ni el más leve comentario sobre su trayectoria. Efectivamente, desde los primeros 70, es decir, que eso son ya casi 50 años, sí, esto nos conocemos, en cuadernos él tenía un papel muy protagonista, ello fue una participación muy incidental, pero la verdad es que me sorprendió conocerle porque sobre todo era un caricaturista increíblemente rápido, capta inmediatamente lo que es la esencia de los rasgos de cualquier persona, se divierte inmediatamente haciéndolo, pero aparte de eso es que es un auténtico filósofo y una persona absolutamente filósofo en el sentido de que sabe distanciar perfectamente la realidad y sabe ubicar, y eso lo demuestra a diario, lo demuestra a diario con una labor que yo considero absolutamente increíble, que realmente durante tantísimos años haya estado dibujando diariamente y publicando y realizando una crónica auténtica de la historia de estos años. Por eso mismo, para mí, siempre ha sido un placer verle además la enorme implicación que ha tenido, no solo con el dibujo que puede ser la faceta más conocida, sino realmente su compromiso con, por supuesto, con el humor gráfico, del cual es embajador dentro del Instituto Querido de las Artes del Humor, sino con toda la sociedad. Realmente la labor de las lanzaderas de empleo a mí es de las cosas que más me sorprenden y más me fascinan, porque explica el compromiso que este hombre tiene con la sociedad y eso es lo que más me, realmente más me gusta de una persona, que realmente esté en su entorno y que esté intentando siempre cultivarlo, cuidarlo, potenciarlo y de alguna manera descubrirlo ante los demás. Es decir, que todas las demás facetas se dice de él con razón, que es una persona, vamos a decir, un artista renacentista en el sentido de que abarca un montón de facetas, últimamente incluso la novela, en los últimos años. Pero realmente ya digo que para mí lo que más me impresiona es ese compromiso con el país, con la sociedad, con el colectivo, con el grupo. Muy bien. Y en esa misma idea de esa trayectoria común, en el caso de Ortifus, ¿cuál es? ¿Cuál es esa experiencia con Josemaría Pérez? La experiencia, yo contaba el día de la presentación, contaba una cosa muy curiosa y es que cuando yo me presento en el año, en el 80, navidades del 80, me presento al diario Valencia, que es el primer periódico que habría de tipo progre en Valencia, la primera que me dicen es que queremos una tira como la de Perilis. Es así, así de fuerte te lo sueltan. Y dices, bueno, ya veremos lo que podemos hacer. Ya veremos lo que podemos hacer. Perilis es un referente, es un referente total para los humoristas gráficos de, digamos, a partir de la transición o poco antes de la transición. Poco antes de la transición, nosotros los que teníamos inquietudes y pensamos que nos podríamos expresarnos de esta manera, nuestras críticas con sentido humor y tal, pues no tenemos más remedio que ir a parar a hermano Lobo, a por favor, a leer Cambio 16, a leer Interviews. Allí es donde yo empiezo a conocer a todos los personajes, a los pocos personajes que hemos admirado y que entre ellos es Perilis de todas las personas. Perilis, con su minimalismo de línea de caricatura, nos deja a todos asombrados porque yo no lo he logrado nunca. Es más, yo creé un personaje mío propio con la nariz muy grande y con él hacía lo que es caricatura de situación. Trabajaba los dos, pero yo nunca me atrevería, nunca me atrevería, aunque he tenido que hacer caricatura, por favor, obligado, pero nunca podía intentar hacer, ni muchísimo menos, llegarle a la forma tan simple y tan sencilla de que sus caricaturas se reconozcan con una línea tan... Y además dentro de un contexto que te cuenta la historia política de manera muy sencilla y te abre muy bien los ojos. Perilis, vamos, es algo que en Valencia, en ese momento, en Valencia estaba un levante que era prensa de movimiento y estaba Provencia, que era un periódico conservador, era muy difícil que en aquella época que estamos hablando de la transición y poco antes de la transición, aún con Franco, era muy difícil que los periódicos tuviesen un humorista, un humorista porque la censura no les permitía hacer el tipo de humor que estamos hablando ahora. Y entonces aparecieron estos semanarios, aparecieron estos semanarios de Manolovo, por favor, y allí se fueron agrupando una serie de humoristas que son los que han marcado estos 40 años de humor gráfico en España. Y luego esa prensa que no se atrevía hace 45 años o 50 años, no se atrevía a tener un humorista dentro de su nómina o plantilla, pues resulta que todo el mundo quería tener ya un humorista en su periódico. Eso nos facilitó a algunos que teníamos, hemos facilitado poder entrar dentro de ese mundo precioso del que yo llevo ya 40 años encantadísimo. Estoy un afortunado. Somos cuarentones. Fantástico. Perdona, quería añadir una cosa. Es que acabo de ver, tengo aquí en el estudio una caricatura que me hizo Peridis en el año 80. Y ahí no sé si la veis bien en la pantalla, pero ahí estoy. Entonces yo tenía barba larga, pelo y esas cosas. Pero a lo mejor José María no se acuerda, pero aquí te pillo, aquí te mato y ahí la he puesto. Muy bien, José María. No sabe uno qué decir, desde luego. Habéis empezado con el incienso y ya estoy mareado. ¿Qué puede decir uno cuando está mareado? Pues que le hice esa caricatura, pero a toda leche, porque se ve que está hecha... Bueno, que puede ser él. Un poco de Fidel Castro también tiene. Yo no sé cómo serías entonces de Progre. Pero está bien, gracias. Bueno, la exposición es muy bonita. Me ha sorprendido, porque yo había hecho el dibujo de Fidel Reloj, pero no había estado dentro, en una sala magnífica, con luz cenital, luz que viene de lo alto, que decía Rilke. Los poetas enseñan a los niños a ver la luz que viene de lo alto. Y es una exposición muy elegante. No tanto por el contenido, sino por el contenedor, por la organización. Y entonces, bueno, pues no era fácil porque, y no era difícil, con la, vamos a decir, participación, con la promoción del Instituto Quevedo de las Artes del Humor. Se hacen exposiciones y hay una que se hizo en Alcalá de Henares, pero la autoridad portuaria es la autoridad portuaria. Los rectorados tienen sus cosas. Y, bueno, pues esto es un añadido. Pero, chico, es que yo la dejaría en la, en esa exposición, y las otras las haría en una salita de la planta baja. Pero sí es que parece que ha nacido para estar en esa sala, con la columna de Suárez. Yo cuando entré y vi la columna, dije, pero si el que han subido a la columna ha sido a mí con esta exposición. O sea, que muchísimas gracias, Esther, si ves a la autoridad portuaria, la dices a la señora autoridad portuaria, que mi agradecimiento es eterno. Os voy a hacer otro dibujo, si queréis, más grande de la Casa del Relo. La exposición está muy bien montada, es muy luminosa, y, bueno, pues recoge unas cuantas facetas de mi vida que habéis señalado. Falta la de precursor, porque si soy precursor de una generación, teníais que haber hecho pues ortifus y todos los ortifus que hay en la prensa de provincia. Ciertamente, cuando salió la tira con el país que salió el primer día, yo ya había publicado informaciones. Tres años antes o dos años antes, tuve una intuición de esas que son de las cosas buenas que hace Celario. Leí en informaciones que iba a salir un periódico liberal progresista en el que estaba Carlos Mendo, Fraga, Ortega, Ortega Espotorno, Polanco, etcétera, y que tenía una intención de renovación de la prensa tanto estéticamente como ideológicamente, ¿no? Era un periódico, iba a ser un periódico moderno, como decía, liberal progresista, en línea con Le Monde y otros periódicos, y dije yo, pero bueno, ¿a qué esperas para salir con el país? Y me dije, el día que salga al país tengo que estar yo en ese tren. Es un tren que va a pasar por delante de mi puerta en la vida. Coge la maleta y vete a la estación. Claro, yo era arquitecto, ya había hecho muchas caricaturas a los compañeros de la Mili, por eso me llamaban el cabo caricaturas, había hecho las caricaturas de toda la promoción, con la Orla, pues era un pergamino que tenía una cartulina que tenía doscientas y pico los profesores, los vedeles, los compañeros de promoción, y bueno, vamos a ver, yo me ejercitaba haciendo caricaturas de todo hijo vecino, si me la pedía como si no me la pedía, alguien que tenía cerca, zaz, zaz. Y luego, luego, me gustaba mucho Carlitos y Snoopy, sobre todo Carlitos, decía yo, pero Carlitos, pero qué cosa, con nada, con qué poco ha construido un personaje. Oye, José María, y Arias Navarro, ¿verdad? Bueno, ese te ha pasado haciendo una caricatura con el Charlie Brown y la, haciendo una caricatura de Arias Navarro. pues sí, si yo tuviera, sí, sí, mira, tengo aquí un folio, hombre. José María, mientras que esto, no traigo nada, no traigo nada, no, no, no tengo cámara, pero a mí no lo enseño. Nada, no traigo nada. Yo le saqué de Carlitos a Arias Navarro, ¿eh? Bueno, no lo sabes, pero luego me di cuenta que era como Carlitos, de Carlitos y Snoopy. A ver, ¿la cámara? Ahí. Sí, lo vemos. Y ahí encontré, en parte, gracias Manolo, cuál iba a ser mi estilo, mi modo expresivo. Es decir, cuatro trazos muy sencillos que expresaran la personalidad de un personaje. Luego ya encontré, a través del agujero de Carrillo, lo que era, y la columna de Suárez, el caseto que tenía Snoopy, porque el caseto también ayudaba a entender a Snoopy. Entonces, era el yo y la circunstancia. Bueno, pues me dije, ahí tengo que estar yo. ¿Y qué tengo que estar? ¿Qué tengo que hacer para estar en el país? Pues, como todos, o que te llamen, pero te tienen que conocer o ser conocido para que te llamen. Y entonces, pues, pues, ahí dije, bueno, voy a ejercerme, voy a convertir en Snoopy a Pompidou, a Mao Zedong, a Bredneck, a Nixon, a todos los políticos, y entonces me hice unas, como unos vegetales, porque, y un rotulador sencillo, un rotring, me trabajé los personajes. y luego tuve que buscar un amigo que conociera a un periodista. Primero tienes el producto, sabes a dónde quieres llegar. Y era amigo de Heriberto Quesada, que era hermano de un caricaturista y andaba con una revista que se llamaba Ciudadanos, amigo de Martínez Soler, que tenía, estaban por cambio de 16, total, que conseguí ir a la redacción con mi carpetilla. Y entonces enseñé aquello y Martínez Soler llamó a Barranaché, que estaba en el país, y le dijo, Eduardo, que ha venido aquí un tío que ha traído unos dibujos muy originales y que no se pierda este hombre, Papaña, Papaña, él es de Almería, pues Papaña. Y bueno, pues que venga. Y esto era un miércoles y el jueves estaba allí en informaciones con mi carpetilla, como hemos hecho tantos y lo vieron y vino María Antonia Iglesias y me hizo una entrevista y el sábado salía yo ya con una entrevista de María Antonia Iglesias, fotos en la última página anunciándome para mi diario Informations, llegar y besar al santo. Claro, ahí hay una carrera de arquitecto, mucho dibujo, mucha preocupación política, etcétera, etcétera. Y una vocación. Yo tenía un amigo, un primo hermano que era falangista y hizo la transición y la hizo bien. Terminó siendo secretario del gobierno civil de Palencia, o sea que, pero que como profeta no acertó. Y me dijo, mira, o si acertó, José Ramón, el dibujante que hizo aquellos póster tan bonitos del PSOE, de la campaña, pues, que era santanderino, dibujaban a Diego Palentino, pero, si es que casi tenía que pagar para que le publicaran algo. Me dice, no vas a vivir de la caricatura, procura hacer una carrera. Y entonces yo dije, ¿de qué carrera? Voy a poder vivir. Yo no tenía malas notas, yo era buen estudiante, no me quedaba más remedio. Pero se me daba bien el dibujo, la caricatura, las matemáticas, me apañaba y tal. Estaba trabajando en Madrid y dije, pues, arquitecto. Claro, una carrera da un bagaje y sobre todo la arquitectura que tienes que hacer, mucho lavado, dibujo, etcétera, etcétera. Bueno, pues, el día que salió el país, me llamaba por teléfono un compañero, me llamaba por teléfono, ahora mismo se me ha ido el nombre porque ya con los años se me van los nombres y los apellidos. Y me dice, que te vengas que mañana sales con el país. Porque se había ido medio país para allá. Juan Luis Cebrián estaba director de Unión de Informaciones, estaba José Luis Prieto, estaba un montón de gente, Soledad, Gallego Díaz, etcétera. Y para allá que me fui, que hagas una tira que mañana te publicamos. Pues, Ortifus, llegar y besar el santo, ¿qué te parece? Y ahora estoy aquí en el edificio del reloj y en este programa dando las campanadas. Hay que ser desafortunado. Tú decías, explicabas ahora un poco ese inicio y yo quería preguntarte que está representado también todos los trabajos desde el principio, desde ese PEG donde empezaste también a publicar. ¿qué ha cambiado ahora en las últimas viñetas que estás publicando? Porque es obvio, me gustaría hablar también un poquito de la transición que lo has comentado pero creo que es tremendamente importante porque tú hiciste el universo Peridis con todos los personajes en la transición y prácticamente cada uno reconocido por características muy concretas y eso ha hecho y bueno lo has publicado también en libros pero Carrillo lo acaba de comentar saliendo del agujero de la cantanilla la columna todos estos elementos cargadas de simbolismo además también ese universo Peridis ¿cómo? ¿cómo nace? Te lo cuento porque fue sin darme cuenta yo lo de Snoopy claro tiene unos antecedentes en todo el cómic que leíamos en los cebeos pues Carpanta siempre era Carpanta y quería comerse un pollo tenía un cuello de esos almidonaos que le llegaba bueno los personajes son caricaturas también ¿no? grandes caricaturas Caperucita no se entiende sin la capa roja y Superman ya es la leche con la capa la S y los colores de la bandera de Estados Unidos por cierto estaba yo un día necesitado porque la tira la ponían como ilustración de una noticia y así hasta muchos años a mí me han dado siempre casi el pie de lo que tenía que hacer ¿no? iba a recibir Suárez a la oposición que era clandestina yo tenía que representar a Suárez en el poder y a la oposición que todavía no se le podía ver ni se le entrevistaba casi y había una diferencia de altura enorme entonces claro están Ruiz Jiménez y Gil Robles él les echa una soflama y dice ¿tú le ves? pues apenas le veo dice Majo sí que es y además eso y él les tiraba flores una chorrada una chorrada pero estaba empezando a recuperar el monasterio de Aguilar de Campo y me acordé de San Simeón el Estilita que hizo el templo subiéndose a una columna y cada año le ponían los discípulos más tambores y más arriba y estuvo 30 años subido al tambor haciéndoselo todo allí le subían la comida con unas puertas y una cuerda y uno se bajarían las necesidades para repartirlas como reliquias todo era desde la columna y entonces yo vi una un símil enorme con lo que estaba haciendo Suárez Suárez estaba en la columna y estaba haciendo el templo la democracia alrededor de él sin bajarse de la columna y le clavé y Carrillo pues Carrillo vino inmediatamente porque Suárez tenía que recibir a Carrillo y Carrillo estaba pero no estaba y no se le veía y no se le podía publicar entonces no se movió otra cosa que meterle en una alcantarilla y una vez que tenía Suárez y Carrillo en la alcantarilla pues es el poder y la clandestinidad y ya me di cuenta que había descubierto un mundo simbólico en el cual unos personajes muy esquematizados se podían mover con gran facilidad y ese es el espacio de las cuatro viñetas que son prácticamente los cuatro tiempos del teatro levantamiento nudo descanso visite nuestro bar desenlace aunque yo quería perdona porque es que yo le he visto trabajar a José María y me parece de verdad absolutamente admirable la manera en que él de alguna manera estudia la noticia capta inmediatamente lo que es la esencia sobre todo la esencia visual la esencia gráfica la esencia simbólica que tiene que transmitir con su dibujo porque tiene que hacer un resumen en una imagen y eso es absolutamente complicadísimo es una cosa realmente y entonces él lo hace de una manera realmente rápida yo me acuerdo además que trabajaba sobre acetato y trabajaba directamente con el Rotring sobre acetato tenías unos acetatos con una apel vegetal y yo recuerdo estoy hablando de hace mucho tiempo me imagino que después has variado porque ahora mismo tienes color por ejemplo y además la viñeta es más grande por fin porque al principio eran realmente muy pequeñitas y quería destacar una cosa me parece que es muy importante porque caricaturistas hay muchos y hay muchos y muy buenos pero caricaturistas políticos lo que llaman cartonistas políticos o sea que reflejen realmente la actualidad es muy difícil hacerlo con una crítica realmente elegante con una crítica que no es insultante que no es burda con una crítica que ya digo que da una idea realmente inmediata de qué es lo que lo que lo que hay que analizar lo que hay que ver que nos la distancia y nos la pone absolutamente en bandeja y además sin ningún sectarismo realmente es una persona que no es sectarista es una persona realmente equilibrada y que de ninguna manera le gusta ridiculizar sino que le gusta exponer explicar y criticar pero de una manera de verdad absolutamente sin ningún tipo de burla bueno yo lo suscribo es lo que he tratado de hacer toda mi vida delitar aprovechando contar lo que está pasando a través de sus protagonistas contando lo que hay detrás también el trasfondo lo que puede ocurrir etcétera etcétera mira en esta temporada final del mandato de Trump Trump pues yo veía que eso llevaba al incendio del Reichstag hice alguna tira donde él tenía una antorcha pero la antorcha le quemaba el cabello el cabello le quemaba y entonces se incendiaba todo y yo cuando estaba viendo la tele a la gente en el Capitolio dije pero este tío va a quemar el Reichstag porque cualquier loco de aquellos de verdad o sea el Capitolio ha podido estar en llamas lo ha podido quemar Trump pues es que el personaje tenía esa trayectoria a nadie le ha sorprendido que ese sujeto haya hecho la trastada que ha hecho al prestigio de Estados Unidos le ha hecho un roto lo que decían senadores politólogos esto es tercermundista esto es una república varanera es que tenía el tío de los cuernos con la piel de búfalo bueno es que era era de cómic es que lo hace un guionista para una película y no nos lo creemos hace cinco años alguien hace una película con esto y no no se lo ve pues es que ha superado menos quemarlo o sea ha faltado quemarlo y que tiraran a los senadores por la ventana evidentemente a los demócratas pero por lo demás era de Nerón aquello era de Nerón comentabas también cómo habías empezado y ahora estás en la actualidad en el momento y os quería preguntar a los tres que sois humoristas gráficos cómo ha cambiado la forma de plasmar la información que transmitís en las en las viñetas vuestro trabajo en definitiva cómo ha cambiado desde esa etapa de la transición que comentabas a la actualidad aparte de ese cambio importante que tú decías de que tu viñeta José María estaba asignada digamos con un a una noticia por decirlo así y que ahora eso desde hace un par de años ha desaparecido ahora tienes digamos más libertad en ese sentido pero cómo se trabajaba antes y cómo se trabaja ahora lo que ha cambiado en la atmósfera fundamental entonces el rey pilotaba o dirigía o representaba o facilitaba la transición a la democracia y ahora es fugitivo es decir yo he visto alguna que no suelo ver series he visto la de Inglaterra la de Carlos y Diana y todo pero es que si quieran una de la monarquía española no nos lo creemos no nos lo creemos es decir que el 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 que no que me ha costado no el pensarlos sino que tenía tal trayectoria de respeto que no sabía cómo contar que el rey estaba demoliendo su propio monumento entonces subirle a un pedestal con un pico deshaciendo su monumento me parece durísimo como no como trabajo lo tienes que hacer ¿no? pero pero como cuenta la decepción que supone pues con un historial brillante esa deriva del final del reinado ese es un punto pero vamos por lo demás creo que tenemos una gran libertad que no tienen periodistas de otros países como ejemplo os diré que Plantu el dibujante de Le Monde va a la redacción habla con la redacción propone tres soluciones le escogen una le dicen esto y lo otro y al final la haces en la señal de actor jefe la ve el director y se publica en el caso nuestro por lo que yo sé por lo menos en mi caso y el de más periodistas tú haces un dibujo bajo tu responsabilidad lo mandas y te lo publica sin más muy importante esto que comentas y al hilo de una de las preguntas que hacen en el chat que preguntan si el humor gráfico pasa por un buen momento ahora o más bien la denuncia social está en riesgo ves algún riesgo y aquí quiero también que tanto Ortifus como Junco debatáis o opinéis al menos en el aspecto tú en ese sentido que comentabas muy bien de esa libertad que tienes para hacer tu trabajo respecto a situaciones que ocurren como lo de Charlie Hebdo o como otras situaciones tremendamente complicadas para los humoristas tú ¿cómo lo ves? ¿cómo reaccionas ante estas estas ¿lo ves como una falta de privación por un lado o lo ves como una exageración por el otro? ¿qué es? Yo creo que en distintos medios es una bueno en todos es una profesión de riesgo ya en los países donde están las mafias de la droga pues que te voy a contar ¿no? o en Rusia o en China en general ahora en el caso nuestro si preguntas yo creo que depende del medio de comunicación y siempre estás pues a expensa de los cambios que ha habido yo he visto desmoronarse periódicos en estos 40 años y desaparecer y humoristas del talento de Chumi Chumez pasar largas temporadas en el desierto te contaba respecto de Charlie Hebdo que a mí me preocupa el que no vaya se habla de la libertad expresión la responsabilidad que tiene el dibujante cuando yo estaba en el país que como has dicho publicaba en una sección nacional o internacional pero sobre un tema que me daban pues estaba la revolución de Jomeini ¿no? y claro yo hacía un Jomeini un poco sanguinario y no sabía que había allí un corresponsal había artículos que firmaba un compañero que era Antonio Fraguas digo Rafa Fraguas hermano de Forges bueno pues aquello pasó pasó un año un día me lo encuentro y dice cabrón casi me matan por tu culpa ¿qué me dices? y tú no sabías que yo estaba allí ¿cómo hacías esas caricaturas? si a mí me han tenido detenido y me han interrogado y me han preguntado por las caricaturas ¿cómo las explico yo? que eso es cuestión del periódico que tú no tienes nada que no hablaba contigo es decir yo le puse en riesgo a Rafa Fraguas porque nadie en la redacción me dijo oye es más me decían oye mete una viñeta que no tenemos fotos necesitamos la tira ¿no? creo que hay que pensárselo porque hay países islámicos ¿no? en la religión pero allí hay misioneros allí hay monjas allí hay hospitales y allí estos son rehenes es decir lo que en Francia la libertad libertad de expresión es una religión pero los otros tienen otra religión a Francia no le toques la libertad de expresión pero a los otros no nos toques a Mahoma entonces hay necesidad absoluta aporta mucho al hacer caricaturas de Mahoma o se pueden hacer porque este tuvo problemas porque yo decía Jomeini pero no lo hicieron nada pero yo ¿por qué me iba a meter con Mahoma si el que yo conocía el que tenía que hacer la caricatura era Jomeini ¿sabes? entonces creo que también es un problema de ver qué herramientas tienes y cuáles son tus posibilidades y si no pues yo desde luego pensaría en una cierta prudencia Ortifus creo que sí los dos va primero Manolo y luego Ortifus Manolo ha pedido primero Manolo tú bueno no quería decir que el mundo ha cambiado y nosotros también hemos cambiado eso es lo primero de todo entonces cuando se habla del humor que se hacía hace 40 años es radicalmente diferente de lo que hay ahora sobre todo por la inmediatez y sobre todo porque llega el humor a sitios que no podemos ni imaginar no hay más que ver los whatsapps y los memes que llegan y cómo se distribuyen internacionalmente yo por lo menos que tengo una relación bastante grande con gente de fuera tanto del mundo árabe por un lado como del mundo iberoamericano y del mundo norteamericano es increíble cómo te mandan unas cosas y otras eso quiere decir que el humor es una cosa que tiene que ver mucho con el entorno y con la oportunidad y con la responsabilidad particular de cada uno ahora mismo no sabemos muy bien lo que es porque nos llega a sitios una cosa que has hecho tú te llega a sitios que de ninguna manera lo habías pensado y eso cualquiera lo entiende cualquiera lo entiende que el humor se tiene que realizar de una manera oportuna cuando uno hace una broma delante de un público que no era el que corresponde o en un tiempo que no corresponde pues entonces no tiene es que no tiene gracia entonces por lo tanto el momento en que antes estaba todo como mucho más limitado mucho más local era todo como mucho más provinciano además y entonces sabías bastante bien a qué público te dirigías si ahora mismo no lo sabes el caso de Charlie Hebdo es así yo tengo una relación importante con el mundo árabe lo conozco y es un mundo por cierto en transformación y un mundo que está progresando de una manera rápida pero tiene una panda de salvajes y una panda de salvajes entonces lo de Charlie Hebdo fue una cosa terrorífica porque algo tan absolutamente normal como lo que estaban haciendo lo de Charlie Hebdo y que era una cosa totalmente aceptada en nuestro entorno pues de repente hubo gente que ni había visto las caricaturas porque ni las había visto simplemente se enteraron de que retrataban a Mahoma que está prohibido y entonces se fueron a por ellos bueno esto es una cosa que ya digo que tiene que ver también con una con efectivamente con unas limitaciones que se están haciendo en el humor en publicaciones importantes la gente queremos ser demasiado correctos es un tema muy amplio para hablarlo en un día como hoy además que estamos hablando de la obra de Peridis pero de alguna manera sí es importante tocarlo e insistir en lo que ha dicho José María la responsabilidad un dibujante es siempre responsable un humorista gráfico es siempre responsable una persona que hace una broma es siempre o debe ser siempre responsable y eso es una cosa que hay mucha gente que no la entiende porque cree que vivemos en un mundo de libertad que no es así pero no tenemos un mundo libre nunca en ningún caso ni siquiera en nuestra propia familia cualquiera que tenga pareja o que haya tenido pareja sabe que tiene un margen de negociación porque tiene que hacerlo y tiene que ser responsable con lo que hace Ortifus pues da la sensación que las cosas nosotros hacemos las cosas íntimas las hacemos públicas y si ese público que te sigue no está en tu código pues puedes encontrarte con un problema o sea en cuestión de riesgo voy a decir que yo es que empecé ya directamente con riesgo porque yo empiezo en el 81 la navidad del 80 y en el 81 tenemos que pasan dos meses de trabajar ya todos los días cuando viene el 23F el 23F entra en redacción un militar con su pistola puesta y tal yo tenía entonces el tanque dibujado con el cañón ya agachadito el director me dijo coge esos dibujos quémalos rómpelos lo que sea te digo que empecé el caso es que ese dibujo que estaba dibujado el 23 se publicó el día 25 el día 24 las aguas ya habían vuelto a su curso más normal y el día 25 se publica ese dibujo igual como se dibuja un dibujo donde las las huellas las pisadas de los tanques son borradas por las pisadas de la gente y tal eso se publicó luego en un libro están las bibliotecas y salvo y eso fue a muy poco pero estamos expuestos porque estamos expuestos porque con nosotros no estamos escondidos estamos muy a la vista y con una llamada te pueden coger yo he tenido experiencias bastantes algunas curiosas algunas incluso graciosas porque hubo un señor en un pueblo el pueblo se llama Pego por sí el dibujo era muy sencillo porque había un problema con el alcalde con unas aguas aquello que se quería bueno había un poco de jaleo en el pueblo bastante grande cuando yo pongo ese dibujo donde había un puño dentro pues me llaman todos ofendidos diciendo que estaban muy ofendidos y que yo no conocía la situación acabaron invitándome y diciéndome que es que les había dibujado pequeño el pueblo o sea que yo donde ya me quedé desbordado total pero vamos esto es una pero sí que hay cosas más serias por ejemplo en un momento saco una 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 viñeta que dice que la la corrupción todavía no está generalizada que va aún por sargento bueno pues el cuerpo de superficiales de no sé qué me escribieron unas cartas diciendo que yo pertenecía que me preparase porque yo pertenecía a la a un gran masón y no sé cuántas cosas más y me y me vamos querían llevarme a juicio y que tal he tenido algunos juicios que afortunadamente me han me han ido bien en cuanto a la responsabilidad pues y afortunadamente tengo la fortuna desde siempre he dicho que no he tenido una censura no me han no me han censurado nunca un chiste que me digan ese ese no entra yo tengo un espacio en el día de levante un espacio que no sé ni no sé ni la medida que tiene pero yo los hago todos así es un cuadradito un poco un poco más rectángulo y en ese espacio lo lleno de lo que quiero y como quiero sí que tuve hace muchos años una época que hacía unas tiras que iban ligadas completamente a la información pero en la página dos desde hace muchísimos años tengo un espacio que lo puedo llenar yo con lo que con lo que quiera afortunadamente sabes en qué línea en la línea dónde estás sabes el terreno que pisas hay una autotensura hay unos ciertos temas o sobre todo aunque los toques los tocas de una manera de con segundas lecturas para que lo entienda quien lo entienda soy más amigo de la de la sugerencia que de la evidencia y con eso y con eso y que el personaje que tengo es muy infantil un poco pues es gracioso y esa amabilidad rebaja la carga potencial que puedas tener en el chiste también es cierto Ortifus que los humoristas de prensa regional que estáis mucho más en contacto con a la hora pues de salir a la calle pues también recibís automáticamente la referencia directísima con los temas sobre todo cuando hay algún problema porque si los pones bien no hay problema pero cuando no las cosas no van bien pues ya la cosa es distinta En Valencia me imagino que en todas partes en Valencia tuvimos al principio cuando entré yo había una batalla bastante con la lengua y con la lengua teníamos teníamos gente muy 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 excitada y eso está un poco más rebajadito parece que está rebajado a eso pero también han aparecido los nuevos ofendiditos y que hoy en día pues están más susceptibles en muchísimos aspectos que antes no pasaba nada podrías hacer humor humor y humor negro o sea estamos en un momento en que queremos la diversidad y admitir todos los colores y resulta que te empiezas a mirar los colores del humor y los verdes tienes que quitarlo pero no por verde ecologista sino por ver o el morado o el rojo o el negro el humor negro porque puede ser escatológico puede ser tal y empiezan a salir una cantidad de gente muy susceptible ante cosas que no se dan cuenta que es humor es arrancar contestando a tu pregunta Juan te diría que releyendo que tengo muchos libros de humor de los compañeros chumi pues muchos chistes ahora no les podría sacar porque no son correctos políticamente muchísimos chistes no se podría hacer yo creo que Forges decía la foca de mi mujer por ejemplo hace 20 años o 30 y no pasaba nada y ahora bueno y doña doña Concha que era gruesa y tal no te digo nada como llevaba a Mariano antes de dar paso a una adelante Manolo antes de dar paso a alguna pregunta más del chat quería decir que yo bueno yo a Ortifus naturalmente que les conozco somos amigos y soy un admirador total porque además es que es un auténtico mago y se maneja extraordinariamente bien además de que es fallero como corresponde y que se mueve en una Valencia que aparte de ser una ciudad maravillosa y por cierto aprovecho para decir que lo del puerto es espectacular realmente no hay un sitio más maravilloso que ir allá simplemente a darse un paseo pero que Ortifus se maneja extraordinariamente bien porque es realmente muy divertido y también sabe meter el dedo en el ojo de alguna manera o decir lo que no debe decir sin decirlo que esa es la labor tan complicada que tenemos porque el humor es algo totalmente incorrecto es decir lo que no se debe decir y entonces ¿cómo decirlo? es decir que es una labor realmente de una inteligencia extraordinaria yo siento muchísimo tener que empezar a tirar cohetes y hacer una traca especial una mascletá en torno a los a los a los humoristas pero es que es así es que es una labor muy complicada porque hay que decir lo que no se debe decir y decirlo de manera graciosa y además sin ofender que eso ya es lo que nos piden ahí claro y eso es muy complicado eso es enormemente complicado y por eso quería destacar la labor impresionante que Ortifus hace en Levante aprovechando que estamos hablando además de José María Muy bien yo también quería por se nos han pasado ya casi una hora llevamos ya casi una hora así que hay que ir pensando en ir cerrando pero sí quería preguntarle a Esther que por ejemplo en la exposición el público puede ir a verla pero también puede participar porque se han creado distintos elementos donde el público tiene esa oportunidad ¿no? ¿es así Esther? Pues sí intentamos que en las exposiciones aparte de que sean educativas o que se comparta cultura y información con los visitantes luego se les invita a que hagan un poco de reflexión participando en una actividad en este caso hay una actividad en la que ha colaborado muy generosamente Perilis porque nos ha hecho un dibujo del edificio del reloj que hemos podido pasar a un tamaño bastante grande y donde la gente puede va construyendo este edificio a través de unos adhesivos donde puede poner un mensaje sobre lo que las impresiones que tienen después de ver la exposición y bueno hay que decir que la exposición está siendo muy visitada y dar las circunstancias es para destacar y que en la actividad se está participando mucho y dejando unos mensajes muy interesantes y alentadores y aunque ya como dices la verdad es que está siendo un éxito de público pero aquellos que nos están viendo y todavía no la han visto ¿hasta cuándo tienen nociones de verla? Todavía tienen unos días porque estará abierta al público hasta el día 31 todos los días desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde y hasta el 31 de enero quedan pues creo que 10 días para ver la exposición Tiempo para disfrutar esa fantástica exposición de José María Os preguntan también en el chat que qué porcentaje de viñetas que habéis realizado atemporales que me he perdido la pregunta atemporales y no envejecen o por lo cíclico de nuestra sociedad y en muchas viñetas que aunan vuestro trabajo Bueno en mi caso es claro yo voy con el periódico y no hay nada más viejo que un periódico del día anterior es decir que digo pero cuando pasan unos días y no tienen ninguna gracia pero como me la han publicado y luego me la han pagado pero por dios donde van pero en el momento a lo mejor si tienen su gracia y entonces tienen algo de fuegos artificiales son como las fallas se queman ahí vamos lo que pasa lo que pasa es que no hay que fallar no sigamos con el verbo vale no es que ha ido a parar ha ido a parar directamente a eso yo siempre siempre he mantenido de que los humoristas gráficos somos falleros en la esencia pura de la falla que es la crítica con humor y públicamente quemar algo que no nos gusta que es lo que hacemos los humoristas porque un humorista prácticamente como acaba de decir Peridis al día siguiente casi ya se ha quemado esa actualidad y entonces lo que hemos echado en falta precisamente en fallas es tener mejores guionistas guionistas en el sentido bien concienzudos o filósofos como dice Manolo o yo que sé para que las fallas tuvieran una carga de calidad ideológica muchísimo más importante que la que tiene la falla se convirtió desgraciadamente por tantos años de la dictadura pues se convirtió en un apartado gigantesco turístico de llamada turística unas 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 figuras preciosas muy bien terminadas pero el contenido no podían hacerlo una vez no podían hacerlo pero viene la transición pasan años y décadas y décadas y seguimos faltos de llenar de contenido una falla que tiene posibilidades para tenerlo una falla es una exposición pública estás en la calle no tienes que meterte en ningún museo para verlo en la calle puedes ver algo directamente vale la pena aprovecharlo no necesariamente tenemos guionistas como pelínis como otros tantos que incluirlos ahí al menos como guionista sí es un espectáculo dionisíaco muy báquico me imagino que circula el vino y esas cosas también y bueno no hago un llamamiento a la rojía evidentemente porque los tiempos de Grecia eran otros pero sí una insistencia en la caricatura yo creo que estaría muy bien en ese sentido quizá los carnavales de Cádiz y las chirigotas y eso pero claro es de palabra también dura poco va más lejos y estamos demasiado en lo folclórico que es lo que le gusta al personal sobre todo pero bueno Manolo perdona no que también una fiesta que se hace todos los años pues tiene haber una cierta repetición pero eso nos pasa a los viñetistas también No yo decía que es que yo soy una persona increíblemente más lenta naturalmente que que Tony o que José María entonces me permito el lujo porque entre otras cosas porque no me queda más remedio que hacer una reflexión muchísimo más lenta en todos mis dibujos son mucho más abstractos son mucho más digamos menos inmediatos y menos con menos chispa de lo que tienen ellos que yo realmente siempre he admirado y es lo que a mí me hubiera gustado ser pero es que no tengo que convertirme en una persona lenta y mucho más reposada y evidentemente más opaca En el chat preguntan y la respuesta ya tiene que ser casi telegráfica ¿Cuál de sus viñetas recuerdan con más cariño después de toda la trayectoria? José María Así de repente Bueno Así la primera que te venga No sé qué decirte Mira ahora mismo no acude ninguna a mi mente pero la que os conté de Trump por ser de las últimas de Incendiario y de las viñetas la serie que hice sobre Cataluña con la bandera convertida al final en llamarada porque las banderas de Valencia y de Cataluña son las banderas tienen los colores de la baraja española la baraja fundamentalmente son los oros y el negro y el amarillo y eso entonces con la bandera pues yo la vi convertida en llamarada y tenía y tuvo vocación de llamarada incluso hubo un momento en que el parlamento pudo ser asaltado incendiado porque cuando se asalta un parlamento por una razón o por otra es para quemar lo que pasa que no llega la sangre al río pero un poco de sangre siempre corre y bueno el convertir y el augurar que era un salto en el vacío que iba a acabar muy mal y entonces al final aquí la gente pues tenía mucho miedo que esto tal cual y yo no veía que el Estado pudiera resquebrajarse lo dijo Enric Sopena luego pensaban que el Estado no era nada y detrás de de todo aquello había un Estado y el Estado era un muro de piedra y detrás había un muro de hormigón que era la Unión Europea y detrás había una estructura metálica que era la OTAN y entonces pues bueno saltaron por la ventana y se fueron fueron vacíos desgraciadamente espero afortunadamente que estas elecciones sirvan como siempre la democracia para aclarar las cosas y llegar a un entendimiento que es el respeto del otro Artejos No me acuerdo lo que hice ayer No sé fuera de voy a recordar una tierna una tierna sencillamente nada ideológicamente comprometida costumbrista una pareja de mendigos en un parque él le dice a ella cogemos bancos separados o bancos de matrimonio eso es una de esas tiernas que se te quedan en la cabeza porque es que en este momento si me pongo a repasar creo que me gustan todas Manolo Bueno yo las mías como son absolutamente visuales porque no me valgo con la palabra quizás la última que recuerdo es precisamente las que he dedicado a Trump una ha salido en Newsweek y otra ha salido ayer me parece en el Huffington Post pero claro ya digo que no las puedo explicar es simplemente un pato saliendo con su tupé saliendo de su traje de presidente simplemente pero nada es un juego visual Me gustaría leer varias cosas pero la verdad es que nos vamos quedando sin tiempo os agradecen mucho dicen que sois fantásticos y parte importante de la historia española que haríamos sin vuestro humor comentan en el chat y me dice queridos maestros es un placer escucharos enhorabuena por la exposición maestro Peridis si está aún para cuando me levante el encierro provincial iré a verla genial por tu silla citrona gamer coloquio ameno y muy interesante muchas gracias y bueno podría seguir los comentarios del chat y yo daros una última ronda de despedida de 30 segunditos que si no nos vamos en el tiempo empezamos Ortifus contigo mira voy a enseñar algo porque pero hace tres días que se llenó el puerto de delfines que venían a ver la exposición está bien esa es buena muy bueno muy bueno lo podéis leer delfines en el puerto de Valencia Esther bueno yo simplemente daros las gracias por contar conmigo para poder hablar de esta exposición y para mí de verdad un placer poder compartir esta tertulia con estos tres maestros y contigo Juan encantada como siempre Manolo bueno yo también como de alguna manera como perteneciente a la directiva del Instituto Quevedo de las Artes del Humor decir que es una maravilla estar en contacto con el puerto de Valencia es un placer estar ahí colaborando y sobre todo con un tema como el del humor gráfico que me parece que de verdad que estamos viviendo una época de oro esto en España y aquí tenemos estos dos dos figuras realmente grandes de estos momentos y nada más agradecer muchísimo el haber tenido el placer realmente de estar junto con todos vosotros en un día como hoy José María pues yo daros las gracias sobre todo a Esther para que se las dé al señor Puerto porque no ha podido hacer una cosa más oportuna que dejar día libre para los delfines para que vinieran día de puertas abiertas para los delfines puede haber un cierre más hermoso de una exposición que venga los delfines de todo el mundo a echar una ojeada a los dibujitos que hacemos con la misma sutileza que ellos trazan esas volutas en el mar pues muchísimas gracias a los tres maestros muchísimas gracias Esther y por supuesto efectivamente muchísimas gracias al Puerto de Valencia por su participación por la apertura de esta línea y esperemos que esta colaboración sea de larga trayectoria muchas gracias a todos y como siempre el próximo jueves nueva actividad gracias adiós y y y y y y